Y este es el consentido de las blancas y las tecas AM, la garra musical Pertidamente enamorado, estuve de ti ayer Pero me he dado cuenta que tu amor que fácil miente sin compasión Cumbres un rostro cual ladrón, que llegue y regala una flor Llevándose todos mis sueños hasta sangrar mi corazón Quítate ese antipas con que tome la amargura de tu corazón Muéstrame todas tus armas con que mataste mi corazón Quítate ese antipas con que tome la amargura de tu corazón Muéstrame todas tus armas con que mataste mi corazón Perdidamente enamorado, estuve de ti ayer Pero me he dado cuenta que tu amor que fácil miente sin compasión Cumbres un rostro cual ladrón, que llegue y regala una flor Llevándose todos mis sueños hasta sangrar mi corazón Quítate ese antipas con que tome la amargura de tu corazón Muéstrame todas tus armas con que mataste mi corazón Quítate ese antipas con que tome la amargura de tu corazón Muéstrame todas tus armas con que mataste mi corazón Música Música Quítate ese antipas con que tome la amargura de tu corazón Muéstrame todas tus armas con que mataste mi corazón Quítate ese antipas con que tome la amargura de tu corazón Muéstrame todas tus armas con que mataste mi corazón Y esto es para ti mi bella Oaxaca Música